con la aparición del templete empezamos a escuchar muchísima más música hecha con letra explícita en comparación a lo de los años anteriores creo que en los años anteriores muy poca música con letra explícita se hacía excepto Kiko B con su canción esta de la mujer de alguien está en mi cama y algunas algunas otras canciones que habían por ahí excepto esas canciones no había ninguna canción de letra explícita pero desde que apareció el templete empezamos a ser unos artistas que hacíamos lo que de verdad queríamos hacer y eso lleva a la población en general a todos los que escuchan la música a decir que esperar un momento esa música que estáis haciendo no es la que debería ser hecha pero no todo el mundo dice lo mismo porque hay algunos que la disfrutan entonces llegamos a un punto en el que nos vemos con un dilema nos vemos con un dilema porque nuestros hijos están disfrutando de una música que sabemos que no les educa yo quiero traer este tema aquí que lo tratemos tú y yo y los que están viendo esto ¿no? para que ellos también puedan comentar ahí poner en los comentarios ¿cuál es su opinión acerca de que los artistas de Guinea Ecuatorial estén haciendo letra con música con letra explícita? ¿cuál es tu opinión? bueno yo creo que hay gente que puede estar de acuerdo y gente que no yo creo que también es mucho en base a la edad de la persona bueno porque los jóvenes ahora mismo a nosotros nos a muchos de nosotros nos gustan esas canciones pero vamos a notar que nuestros mayores son los que en realidad se quejan de estas canciones y dicen que son ya muy groseras pero hay muchos de los que se quejan pero disfrutan de esa canción sí pero en parte se quejan cuando ya ven que un hijo suyo o un nieto suyo es el que ya la canta pero es que los artistas tienen alguna responsabilidad en la educación de tus hijos no es lo que yo digo tan bueno no es lo que yo decía pero ya me he dado cuenta que realmente no es que tengan la educación la responsabilidad educada pero también tienen que darse cuenta también que su forma de ser también influye en lo más pequeño eso es una cosa que dijo Cesario en la entrevista que le hicieron en uno de los medios de comunicación de aquí diciendo que los artistas tienen que ser muy conscientes de lo que dicen porque ellos influyen en la gente influyen mucho incluso mucho yo voy un poco más en el tema comercial en las plataformas digitales a la hora de subir una canción estás obligado a decir si una canción es explícita o no si en cualquier caso ellos se llegan a dar cuenta y tú has mentido es posible que tu canción sea dada de baja es muy probable que sea dada de baja y si declaras que la canción es explícita la canción no va a ser recomendada a los algoritmos de esas plataformas no lo va a recomendar a todo el público lo va a recomendar a un a un número reducido de gente por eso es que por eso es que todos esos vídeos que si de car divito a esta gente con que salen ahí casi con el copo medio medio desnudo esos esos vídeos tampoco son recomendados a todo el público y esas cosas no las tenemos en cuenta aquí en otros países hay entidades del gobierno del estado que se encargan de revisar todo esto hay entidades que dan que catalogan cuando una película dice que no recomendado para menores de 18 años no es porque el productor lo haya puesto al productor le importa una le importa no le importa nada que un niño vea su música es un vídeo o su película para él es 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 un espectador más tienes pero es que claro si ahora qué pasa si en la sociedad empezamos a dejar que todo el mundo todo el mundo los niños los mayores empiecen a ver películas de adultos por ejemplo te imaginas eso es la misma situación que tenemos con la música es la misma situación que tenemos con la música aquí que un niño le dejamos escuchar una canción en la que están diciendo cualquier tontería me está entrando una canción en la mente yo no voy a decir el nombre de ninguna canción a mí me está entrando una de la de no sé qué maquemolo cuando yo también la solía escuchar yo me quedo en plan no sé si la conoces pero es demasiado la canción pero mira yo creo que lo de explícito y lo de la plataforma que acaba de decir en plan te van a restringir el número de visitas que va a tener bueno no visitas más bien la gente que va a ver yo creo que cada artista ya conoce en sí a su público sí vale so si tú sabes que tu público es de esos que les gusta mucho cuando tú quitas ese tipo de canciones el hecho de que digan vale son sólo para menores de 10 mayores de 18 eso a ti no te va a afectar mucho porque tú ya sabes que en sí ese es tu público eso más viene más para artistas que básicamente a veces sí y a veces no no es si me estás entendiendo a veces si hay artistas que no se pueden permitir decir estas paradas porque su público es de por ejemplo ejemplo lo que te voy a decir un ejemplo no es no es la realidad pero vamos a situarnos aquí en plan en guinea ya tenemos todas estas leyes y tal michela mía por ejemplo que sabemos que sus canciones lo podemos poner a nuestro bebé para que duerma porque son muy entre romántica muy sensibles con lo que dicen y tal el hecho de que ahora venga a quitar una canción con mucho mucho liberalismo ahí en plan sí va a afectar mucho a eso que está diciendo en plan ya no va a tener pero eso le va a ayudar a ella porque va a ganar otro público no no va a ganar otro público para mí por estar perdiendo porque sabemos que mille es una artista que los ancianos los mayores los niños todo el mundo puede escuchar sus canciones porque no son muy si bien se ha quitado una canción que no va de acorde a lo que piensan ejemplo nuestros abuelos las canciones ya muy saltonas estará perdiendo ese público de niños por seguirá mantenemos público de antes no sí es lo que estoy intentando decir pero de los temas explícitos explícitos perdón sí que es algo que tenemos que tener pero aquí aquí realmente la gente se queja más por el hecho de que esa canción la puede escuchar un menor de edad o se queja más de por el hecho de que los artistas tienen que cambiar yo no yo personalmente no animo a ningún artista a cambiar su letra que cante lo que le da la gana ahora a nosotros nos toca nos toca hacer la de policía y decir a nuestros hijos mira no escuches esta canción cuando tú compras a tu hijo un smartphone tienes que saber que ese hijo no puede usar el youtube que usa todo el mundo tiene que usar youtube kids muchos padres ya restringen eso sí eso es lo que tienen que hacer youtube kids está para eso hay una aplicación de youtube para niños y y las otras aplicaciones que spotify apple music netflix y todo demás tienen sus versiones para niños o puedes configurar el teléfono para que si hay una cuenta en google sí cuenta parental controla todo lo que tú quieras descargar que es un poco te pida permiso ahora hay donde no podemos controlar y ahí ya tendría que entrar legislación del gobierno es las los canales de televisión los medios de comunicación porque yo he puesto la radio aquí y me he escuchado me he puesto a escuchar canciones de cual vas son vas son vas son vas son porque si vamos a decir que ok aún nos falta mucho tiempo como para tener esa legislación vale pues nos toca a nosotros mismos los medios de comunicación legislar nuestro contenido porque por ejemplo en otros países hay asociación de medios de comunicación en la que los medios se auto censuran se auto censuran los medios de comunicación todas las empresas las empresas tienen responsabilidad social y en esa responsabilidad social tiene que entrar en la auto censura en la que el medio de comunicación se tiene que decir así mismo que mira esta canción de waka company no podemos sacarla porque es una canción que no educa a la población o que no entretiene a la población de una manera sana y si además también puede ser en plan si vas a enseñar ese tipo de contenido si después no lo asocias con contenidos educativos porque lo que acaba de decir algo con la radio nunca me ha pasado nunca escuchó una canción así en la radio porque tampoco es que escuchado ya tú no aquí muy poca gente escucha la radio yo tengo la emisora cerca si son los que me despiertan la emisora que tienes ahí es una emisora que nadie escucha es un poco así porque no me puedes poner una canción así y después al que se yo a minuto siguiente dar una información educativa porque ya también eso es lo que hace que vale han dicho cinco minutos de desgracia estamos tomando la clase es que es que mira aquí pasa una cosa que aquí tampoco tenemos horarios en otros lugares hay horarios en los que tú puedes emitir es como cuando yo acabo de llegar aquí me encuentro que el distribuidor de canales de televisión que hay en casa está poniendo una película que te quedas así como pero si a las cuatro de la tarde cuatro de la tarde te encuentras una película con un lenguaje tan suave como o sea te quedas como pero señores o sea los niños están en en plenas o sea la plena plena hora en que los niños ven la tele es cuando el proveedor de canal de televisión ese no pero es que esos canales no pueden llegar aquí sin una legislación es eso es eso yo creo que es más bien que ellos no saben controlar eso pero canal plus por ejemplo pide una clave cuando ya saben que van a poner una película ya pues los artistas de nuestro país no sé en mi opinión no tendrían que cambiar nada simplemente que nosotros como seres humanos como educadores como padres como hermanos como amigos tenemos que vigilar lo que consumen los menores de edad sabes una cosa yo creo que ellos también son conscientes del contenido que crean y muchos de ellos de hecho cantan mucho más en el lenguaje nativo de ellos ejemplos en fan o en anobones para que la edad del menor no porque saben que los menores de edad escuchan escuchan también los idiomas nuestros hay hay cosas que incluso si un anciano te lo dice no vas a ver que es una guarada por eso ellos más bien lo hace porque es un poco difícil escuchar una canción así en español totalmente en español ya había escuchado una pero es mal de la mojo es mal de la mojo hay algunos que son muy así pero también toman un poco con son conscientes no es que simplemente lo yo creo que lo que tenemos que hacer no es culpar a los artistas porque el artista va a hacer lo que le dé la gana es libre de hacer lo que le dé la gana simplemente tenemos que diseñar espacios en lo que en los que el consumo o la emisión de nuestro contenido sea sano es difícil pero si tenemos que ya sentar las bases y decir mira a esta entre esta hora y esta hora tú como canal de televisión no puedes emitir esto y si lo emites te caerá esta multa tú estás diciendo que la culpa no lo tienen los artistas sino lo tenemos nosotros mismos tenemos emisoras sí que nosotros mismos los que yo no digo ninguna emisora no vengo a hacer publicidad nadie aquí nosotros mismos los dueños de medios de comunicación que mira si ahora mismo en gran fren sale algún algún contenido que no que no es sano para la sociedad nosotros somos los culpables no hay ninguna entidad que no pero yo no una cosa es que no sea aceptada por otros y otra cosa es que sea sano o no o sea que no sé si me entiende no te entiendo del hecho de que los las canciones explícitas no no ser aceptada por todo el público no significa que no sea algo sano no o sea es sano es sano escuchar una canción que que dice las cosas como son y tú entiéndase es sano eso es sano simplemente que es eso tenemos que permitir no tenemos que permitir que un menor de edad esté escuchando lo que un mayor de edad está escuchando que se dé mucho valor a lo de ya cumplido 18 porque ahora ya tener 13 ya parece que tenemos que si ya han su fati que si no sé que he escuchado y cosas así es lo que pueden hacer a la gente en darte cuenta que bueno en realidad aún somos niños o sea ver que no podemos ver esto no tenemos que hacer ciertas cosas es eso pues nada el tema de las canciones explícitas señores ponernos ahí vuestras opiniones no qué pensáis vosotros si tenemos que legislar a los artistas que hacen música con letra explícita o tenemos que legislar el contenido y la difusión de ese contenido en nuestros medios de comunicación puede decir también una canción explícita que hayas escuchado sí 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 esos artistas que no que no que no que no tienen pelos en la lengua vamos aquí vamos a soltarlo todo gracias